Ahora se nos ayudan Pero hoy eso me soñó Días como hoy no fueron hechos para estar solo Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos La verdad no está bien pero estoy solo No está bien pero estoy solo Días como hoy es imposible empezar a olvidarte Y puede que estemos bien pero nunca como antes Días como hoy no me importa lo que hiciste Solo con una noche curamos el pasado La verdad no está bien pero estoy solo No está bien pero estoy solo Días como hoy no fueron hechos para estar solo Días como hoy no fueron hechos para estar solo Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos La verdad no está bien pero estoy solo No estoy solo No estoy solo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vieras como hoy no fueron hechos! ¡Hora estás solo!